Si querés me la llevo. A Camilucci. Hacé lo que quieras, no sé. Ella trae sándwiches, trae postres. Que haga el delivery del lugar. Estoy hablando en serio. Yo también estoy hablando en serio. Yo estoy trabajando además. ¿A vos te parece? Parece que me equivoqué. Es muy posible. Esto es lo que me pediste. Pedro, ¿qué hacemos con esta chica? Digo, va a venir todos los días. Necesito saber eso. Ayer, hoy, todos los días. ¿Podés trabajar un poco? ¿Te podés poner en mi lugar? Es que me pongo en tu lugar. Quiero saber si va a venir todos los días. Nada más, es parte del estudio ahora. Era eso lo que... Nunca vi comerse alguien 25 sanguchitos. Ya había desayunado. Sí. Camila, ¿por qué no vas yendo? Estamos con un caso complicado. Sí, lo sé. Por eso les traje un poco de comida para que se entretengan y piquen algo. Sí, pero mejor te vas a casa. Sí, llámalo a Guillermo que le conviene. No, no, Guillermo, no lo jodas. Se va a enojar, de verdad. Se va a enojar. Sí, mi amor, por favor. ¿Qué pasa? ¿Por qué le tiene todo el mundo tanto miedo a Guillermo? ¿Qué es un hombro, Guillermo? Ya me voy. Andate de bravo. Estamos con mucho, mucho trabajo. Está bien, está bien. Me voy a ir sola. No hace falta que me lleves. No, yo te llevo porque ayer me llevaste vos hasta la puerta de tu casa y hoy te llevo yo a la puerta de mi oficina. Ah, eso que hizo. Sí. No te lo dije con animosidad en las cosas que te dije él. No, yo te dije... Escúchame, dejá de hacerte la tarada conmigo. Me tenés las pelotas por el suelo, flaca. Dejá de hacerte la boluda conmigo. No vengas más, no me provoques más porque vos no sabés con quién te estás metiendo. Te queda claro y otra cosa. Si yo quiero, si yo quiero a tu marido me lo recontracojo. Pero me lo recontracojo. Me lo llevo a Colonia y cuando vuelva va a venir con una sonrisa que no lo vas a reconocer. ¿Te queda claro lo que te digo? Vení por acá, mi amor, vení. ¿Mille? ¿Qué? Llamaron de la comisaría. Ajá. Tenemos noticias de Nancy. Ah. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Eh? ¿Seguro? ¿Te ayudo, mamá? ¡Ey! 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 Si yo quiero, si yo quiero a tu marido me lo recontracojo. Pero me lo recontracojo. Me lo llevo a Colonia y cuando vuelva va a venir con una sonrisa que no lo vas a reconocer. ¿Te queda claro lo que te digo? Hola, ¿dónde estás? En el estudio. Bueno, ¿podés venir rápido porque no me gusta estar sola de noche en este estado? Tranquila, en un rato estoy ahí y me quedan un par de cosas por hacer. Me imagino. ¿Qué pasa? Preguntale a tu socio qué pasa. Él me lo contó. Me dijo lo que van a hacer. Preguntale a ver si te miente. No sé de qué hablás, pero tranquilízate y espérame. Lo mandé alguna notificación porque mi cliente está muy ansioso y se va a poner muy contento y nosotros también lo estamos, por supuesto. Muchísimas gracias, Ege. Hasta luego. Sí, claro. Encontraron la funda del almohadón. ¿Y el dealer? Y el dealer debe estar así, a dos manos, jurando que él no fue. Y porque yo sabía que era... No te agrandes que... A veces te equivocás también, Graciani. ¿En cuestión de mentiras? No me equivoco. Che, Guillermo. ¿Qué le dijiste a Camila? ¿Qué? ¿Qué le dijiste a Camila? ¿La verdad? ¿Qué verdad? ¿La verdad sobre nosotros? ¿Qué verdad de nosotros? ¿De qué estás hablando? ¿Qué le dijiste? ¿Qué mierda le dijiste? La altura del partido no me acuerdo, palabra por palabra, pero bueno, se lo dije. Mira, pero a mí es muy importante porque se puso re mal y necesito saber exactamente qué mierda le dijiste. Exactamente le dije que estamos trabajando mucho, que estamos frente a mi juicio, que todo el mundo está muy alborotado y muy nervioso, que me parecía que no era correcto que te venga a visitar a vos. Punto. Ahora, si yo dije algo que vos supieses prefirir lo que no diga, tenés que advertir. Perdón, Guillermo. No digas esto, no digas aquello. Lo siento, perdón. Si no es con vos, es Camila, que está insoportable con las hormonas, el embarazo, no la reconozco, está insegura. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Perdóname, no es fácil. ¿Qué no es fácil? ¿Tu situación, Camila? Las dos. Bueno. ¿Alcanza en el auto? Vale. ¿Qué? ¿Están mal con Camila? No está fácil, no está distinta. ¿Y vos? Yo, desorientado. ¿Pero estás bien? ¿Estás contento? Sí. Soy el hombre más feliz del planeta. Epa, muy bien. Como habías dicho, que estabas, no sé, equivocado o algo así. Se dice perfectamente lo que dije. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? No, no sé. ¿Entonces qué te pasa? No pasa nada. No tengo nada que decir si tuviera algo que decir, lo digo, pero no tengo nada que decir. Yo me imagino que vos si tenés algo que decir, lo decís. Yo solamente te estoy dando un puente para que hables y para que estés sin cero. Es que no tengo nada que decir, no necesito ningún puente, ningún trampolín porque no tengo nada que decir, ninguna verdad. Estás mintiendo. No estoy, ¿Vos crees que estoy mintiendo? ¿Qué sos vos para decirme que estoy mintiendo? ¿Por qué mierda decís que estoy mintiendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? Qué bravo que sos. No es para que te pongas así. No, sí, perdón. No es para que me hables así. No, pero es que bueno... Yo puedo comprender lo que te pasa, más te digo, te creo, pero no es para que te pongas violento conmigo, te creo, entiendo perfectamente tu situación. Estás bien, sos el hombre más feliz del mundo, del planeta, estás bien con Camila, ella está un poco desorientada porque va a ser mamá y vos estás feliz. Listo. Lo hablamos bien, pero no con violencia. ¿De verdad? De verdad, te creo, absolutamente te creo. ¿En serio? Te lo juro. Que ya no puedes descender, soy lo propio.